Ser docente es algo así como una vocación, creo yo. Es como tratar de encontrar uno el nicho, el gusto que uno tiene por hacer algo. Yo creo que, al igual que un aviador, un militar, un físico, un químico, o algo así, ser docente también tiene cierta vocación que inherentemente y de forma innata probablemente se tenga hasta desde el punto de vista genético. Ha sido como un camino, y un camino que ha sido muy disfrutado, pero por supuesto también con algunos altibajos, y que ha conllevado errores, por supuesto, de los cuales uno como profesional trata de enmendar, pero que he disfrutado tremendamente. La Universidad de Antioquia tiene un montón de posibilidades, de espacios, dificultades, por supuesto, por ser universidad pública, con un montón de problemas, pero también eso conlleva que uno pueda tener posibilidades de diferentes aspectos. Entonces, estar en la Universidad de Antioquia, para mí, ha sido fantástico, fantástico desde el punto de vista de la gente. Es un abanico de personas muy amplio, con procedencias muy amplias, que me han enriquecido enormemente. También ha sido el estar dentro de una institución, que para mí es de mis grandes amores, porque yo soy egresado de esta institución y quería siempre aportar a esta institución. Entonces, tener la posibilidad, siendo hijo de la casa, y luego aportarle a la casa, pues es una gran retribución para mí. Realmente, todo ha sido empírico en mi desempeño como docente, porque yo no me he formado como un pedagogo ni como un docente como tal, pero he podido, como con ensayo-error, ir adquiriendo las herramientas y algunos atributos para ello. Pero yo creo que lo principal para uno ser docente, creo que es el gusto. El gusto por hacerlo y por lo que uno está enseñando. Hay montones de cosas que uno puede hacer y que los hace de forma muy mecánica, pero la docencia creo que demanda más pasión y más gusto que otras. Lo otro es que esto es algo que todo el tiempo le demanda a uno estar en contacto con el objeto de trabajo. Entonces, todo el tiempo estar uno metido en esa dinámica en la cual uno está trabajando y enseñando. Pero es más como tratar de mostrar el inicio de un camino y tratar de vender el gusto para que el estudiante adquiera el inicio de ese camino y mostrarle ese camino, más que mostrarle el final. Gracias. 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 Gracias.